Ahora recibimos a Javier Ger para hablar sobre CDN en redes de transporte de las promesas a la realidad. Adelante, por favor. Está funcionando? Bueno, el objetivo de esta presentación es compartirles un caso de uso, las motivaciones y las conclusiones de un caso de uso de una arquitectura SDN en redes de transporte. Creemos que puede ser de interés, sobre todo para los CSPs, para los Communication Service Providers, sobre todo Tier 2 y Tier 3. La primera filmina lo que intenta es ordenar un poco las motivaciones teóricas de CDN, es decir, se viene escuchando hablar hace unos años, incluso ya hay implementaciones, y muchas veces se confunde, pero se mezcla cuando se habla de CDN, cuáles son las opciones tecnológicas, los objetivos, cuáles son los comportamientos intermedios, en fin, lo que proponemos acá básicamente es, hace unos años lo que está pasando, hay varios estudios en la industria, lo que está pasando es que los beneficios de los CSPs están bajo presión. Eso está dado fundamentalmente porque hay un crecimiento exponencial del tráfico y los ingresos de los CSPs no crecen en la misma proporción o con la misma pendiente que las inversiones necesarias para hacer frente a ese crecimiento de tráfico. Por otro lado, a una presión cada vez más grande de los clientes, de los usuarios, por nuevas aplicaciones. En definitiva, los objetivos finales o lo que están buscando los CSP hoy por hoy es nuevos ingresos y bajar el CAPEX y el OPEX. Para eso, nosotros lo que proponemos es que hay unos habilitadores, hay habilitadores tecnológicos como las nuevas arquitecturas SDN y NFB, recién vimos también una presentación, Ni hablar, Internet de las cosas, 5G, en fin. Y después otro habilitador importante que creemos nosotros es discutir cuál es el origen de los componentes. Fundamentalmente hablar de componentes abiertos. Eso lo que permite en definitiva es ciertos comportamientos intermedios, como por ejemplo flexibilidades, agregación, menores costos, ciclos de innovación más cortos, que a la larga permitirían los objetivos que se están buscando. Habría una relación de condición necesaria de izquierda a derecha. No suficiente, porque probablemente para pasar de estos habilitadores, incluso de las opciones tecnológicas, a lograr estos comportamientos, probablemente necesitamos cambiar más que opciones tecnológicas, por ejemplo, los procesos actuales que tenemos los CSP. En definitiva, SDN a priori parece una buena opción, tiene un gran impulso, está teniendo un gran impulso en la industria, tanto los organismos de estandarización, comunidades de open source o de componentes abiertos, fabricantes, CSP, en fin. Pero también hay una serie de desafíos, que son los que de alguna manera estoy marcando acá. Por ejemplo, lo relacionado a la madurez de las funcionalidades, los estándares, hay un montón de componentes y de interfaces y de comportamientos que no están especificados, y mucho menos estandarizados. El trabajo en conjunto entre los organismos de desarrollo, por ejemplo, de open source y los organismos de estandarización, se está haciendo un gran esfuerzo, pero todavía, y vamos a ver en las conclusiones, creemos que no es suficiente. Por lo tanto, lo que proponemos como CSP Tier 2 o Tier 3, lo que decimos es la estrategia para abordar estas nuevas tecnologías, debería ser abordada caso de uso por caso, caso de uso por caso de uso, y en todo caso, con las conclusiones o con los resultados de esos casos de uso, seguir realimentando una estrategia. Y así es como surge el caso de uso que les queremos presentar hoy. Bueno, un par de filminas para contextualizar. Cuando hablemos de arquitecturas de CDN en esta presentación, vamos a estar hablando básicamente de las propuestas que hace tanto la ONF como la IRTF, e incluso la I2, en la I3300, que no está puesta acá, plantea una arquitectura muy parecida. Básicamente, tres grandes macrobloques funcionales, la infraestructura al sur, los controladores, un plano de control centralizado en el medio y las aplicaciones en el norte. Entre cada uno de ellos, como ven acá, las correspondientes interfaces. Por otro lado, el caso de uso, para seguir contextualizando, el caso de uso va a tratar sobre, o va a ser aplicable a redes de transporte, lo que tradicionalmente eran las capas de agregación, distribución y core de las redes de transporte. Esto es conceptual, es bastante discutible, hoy estas tres capas en la mayoría de las redes están colapsando, se está yendo a arquitectura mucho más plana, tanto por motivos tecnológicos, delay y estas cuestiones, como económicos. Estas son arquitecturas bastante caras y respondían a otra matriz de tráfico, probablemente del pasado. Además, vamos a cubrir la intención del caso de uso, quizás no hoy, pero cuando les muestre cómo creemos que tiene que evolucionar el caso de uso, vamos a ir de lo que se conoce en la industria como capa fotónica, pura óptica, hasta la capa 3 del modelo OSI y PES, digamos. Bueno, ahora el caso de uso. Aquello que pertenecemos a equipos de arquitectura, siempre tenemos una demanda que es constante, que es brindar un cierto SLA, una determinada calidad de servicio a los clientes con el menor costo posible. Esta es la constante. Por otro lado, lo que nosotros identificamos es que de unos años a esta parte, depende cómo lo midamos, pero entre el 60 y el 80% del tráfico de nuestra red responde a streaming de video. Con lo cual, juntando estos dos drivers que les menciono, lo que pensamos es, ¿por qué no automatizar la entrega de contenido de video, fundamentalmente, lo más cerca posible de los clientes, con lo cual cumplimos y mejoramos incluso el SLA, digamos, vamos a tener menos delay, al tener menos delay, eso implica mayor throw put, digo, la ecuación típica, por ejemplo, en TCP, con el RTT. Y, por otro lado, ahorramos costos, porque en la medida que acercamos el contenido de los clientes, salvamos o ahorramos bastante en lo que son redes de transporte. Piensen que estos links, estos vínculos, son vínculos por ahí, en el caso de un país como Argentina, pueden llegar a tener varios miles de kilómetros. Esto seguro, digamos, y esto dependiendo también. Entonces, lo que proponemos es eso, lo que proponemos es, los clientes estarían acá, nosotros tenemos la CDN, y lo que hacemos es, automatizamos de dónde toma el contenido cada uno de los clientes. No tenemos mucho tiempo para ir en detalle, después si a alguno le interesa, lo podemos hablar offline, pero les puedo contar un poco qué es lo que estamos haciendo. Pero, básicamente, lo que tratamos es de empujar todo lo que se pueda, el contenido, cerca de los clientes, y hacerlo de manera automática, a través de una arquitectura de CDN. Solamente para seguir contextualizando, ¿cómo lo hicimos? Lo que les mencionaba, la optimización de capacidad, mejor calidad de experiencia del cliente, y una arquitectura híbrida. Es decir, no vamos a hablar de OpenFlow, no vamos a hablar de planos de control adelgazados distribuidos, tenemos infraestructura legacy, y lo que queremos es, al menos con lo que tenemos, tratar de obtener algunas de las ventajas y de los objetivos finales que les comenté antes. Los siguientes pasos en la visión evolutiva, se describen acá, nuevamente, perdón, algo más. Vamos a trabajar con un controlador OpenDaily, o DL es OpenDaily, o sea, es un controlador de la comunidad OpenSource, bajo la Linux Foundation, hoy bajo el paraguas de la Linux Foundation, va a estar basado en BGP, NetConf más YAN, como modelo de datos, YAN, ResConf y RPC. Estas son las, en definitiva, las interfaces que veíamos, norte y sur, en el modelo de referencia, tanto de la ONF, como la IRTF, incluso de la ITU. Los siguientes pasos que estamos planteando, no hay mucho tiempo, voy a contar dos de los casos, que creemos que pueden ser más importantes a futuro. El primero es, aplicar ingeniería de tráfico, a este modelo. Lo podemos hacer de manera estática, lo podemos hacer con segment routing, eso va a depender de nuestra infraestructura legacy, que nos permita. Por supuesto, si fuese segment routing, sería bastante más óptimo. ¿Y por qué hacemos eso? Muy rápido es, acá donde están las CDNs a veces, o la gran mayoría de las veces, en nuestra red, tenemos algunos servicios de valor agregado. Y el plano de control, de esos servicios de valor agregado, el plano de control de las CDN, están desacoplados. Y también está desacoplado el plano de control de cómo hacemos el steering del tráfico hacia las CDNs. Con lo cual, lo que necesitamos es que de alguna manera, ante ciertos escenarios de falla, falle todo o nada. Porque si no, lo que nos termina pasando es que no ahorramos, porque vamos a buscar algo acá, y después triangulamos por acá, y tenemos que pagar estos costos de transporte. Otro caso de uso que creemos que puede ser importante a futuro, y que lo estamos analizando, quizás no con el controlador que tenemos hoy, porque ahí sí vamos a tener que complejizar muchísimo la arquitectura de CDN, es lo que llama optimización multilayer y controladores multidominio. Hoy la industria eso lo está abordando a través de jerarquía de controladores, algunos al controlador superior le llaman orquestador, hay opciones de federaciones, en fin. Pero la idea sería que, cada dominio que se defina, sea controlado por un controlador, valga la redundancia, y que además el escenario end to end tenga coherencia, la optimización de ese escenario. Esto es particularmente importante, por ejemplo, en temas de redundancias. La capa IP y la capa óptica no están integradas, con lo cual sus convergencias son disjuntas, y eso tiene un montón de ineficiencias. En inversión y también, como les decía antes, por ejemplo, en redundancias, ese tipo de cuestiones, duplicamos redundancias, duplicamos comportamientos. Bueno, ¿por qué elegimos para hacer esto una arquitectura de CDN? ¿Lo podríamos hacer manual? Sí, lo podríamos hacer manual, pero a partir de un determinado umbral de volumen, se vuelve irrealizable manualmente. Eso ya nos pasó. A esto no lo podemos hacer con el volumen que tenemos de cientos de equipos IP y unas cuantas decenas de CDN, es imposible. Y además, las CDNs tengan en cuenta que no tienen un solo origen. Aquí conviven los OTT con nuestras propias CDNs, en fin. Entonces, realmente hacerlo manualmente es difícil. Alguien podría pensar, bueno, ¿por qué no hacemos herramientas automáticas ad hoc? Por ejemplo, aquellos que tengan experiencia en DevOps, o incluso un simple scripting. Ahora, eso no escala. Empiezo a agregar aplicaciones bajo demanda, sin tener una visión de arquitectura consolidada. A la larga, no sé, muchas aplicaciones preguntando por lo mismo, muchas aplicaciones por ir solapándose en lo que hacen, impacto en la performance, y también, ¿por qué no? En la seguridad. Es decir, ¿a cuántos les tengo que, a cuánta gente le tengo que permitir que acceda a la infraestructura? CDN lo que permite, en definitiva, es abordar este caso de uso y lo siguiente, pero de una manera consolidada, con una arquitectura integrada, consolidada y, por lo tanto, escalable. Así que, básicamente, estas son las razones por las que elegimos CDN. ¿Y por qué elegimos un controlador open source? Podríamos haber elegido un controlador propietario. La respuesta simple sería, bueno, si nos vamos a la primera filbina de las motivaciones teóricas, una de las cosas que dijimos, que en la medida que tengamos componentes abiertos, es más fácil de lograr los objetivos finales. Ahora, esa es la respuesta simple, pero la pregunta es, ¿por qué? Bueno, una de las cosas que hemos notado es, los componentes, los componentes open source tienen una serie de ventajas. Por ejemplo, la primera es, la probabilidad de lock-in es menor, es bastante menor. Los ciclos de innovación son bastante más cortos. Es increíble, después vamos a ver la cantidad de versiones que está sacando Open Daylight. Bueno, aquí el compañero presentó Onos, digamos, sería aplicable lo mismo. Creo que, claramente, Onos es mucho más aplicable en entornos Open Flow. Esto no es Open Flow, con lo cual a su vez elegimos Open Daylight sobre otros componentes o plataformas de la comunidad, precisamente por la tracción que creemos que tiene Open Daylight para el caso de uso que estamos tratando de llevar a cabo. También tiene desafíos, y lo vamos a ver en las conclusiones, porque de hecho nos pasó. Bueno, muy rápido lo que es la arquitectura. Básicamente lo que tenemos es, este es el control de Open Daylight, una arquitectura de muy alto nivel, pero básicamente, no sé si se ve bien, acá en el medio están sus componentes, y este es lo que se llama el MD Sal, que es en definitiva el que es una especie de mediador, tiene el data store, pero además es una especie de mediador incluso, entre lo que es ResConf que viene del norte, ahí y NetConf que va hacia la infraestructura. Esto es público, los detalles lo pueden ver. Y en definitiva lo que hacemos es, tenemos dos controladores, georredundantes, cada uno de estos es un clúster en sí, por lo tanto, en realidad todo esto es un clúster, y estos son subclústeres. Esto es una particularidad de cómo trabaja el algoritmo de clustering de Raft, que también es público, el paper es público, lo pueden ver, y básicamente lo que hace es, que trabaja en un modelo primario y backup, por ejemplo, este sería, acá, cada uno de estos clústeres tiene tres instancias en nuestro caso de uso, estos tres son los primarios, y estos son los backup. Acá puse, por si a alguien le interesa, no creo que se vea, pero por si a alguien le interesa después en la presentación, o incluso hablarlo offline, esto es un poco como el clúster elige quién es el líder, el RAF es un algoritmo de consenso, elige un líder, se vota y se elige un líder. Entonces, en definitiva lo que tenemos es una interfase para un operador, que vía una, perdón, una aplicación para un operador, que vía una interfase norte, en este caso, resconf, ahí también, puerto 8181, le hace un requerimiento de cambio a Open Daylight, y Open Daylight, en función de la información que fue colectando desde la red, le envía la decisión a, no está apuntando, no sé dónde estoy, ahí está, le envía la decisión a esta gente, que son quienes en definitiva levantan la sesión con las CDNs. Un poco abajo están también las interfaces, por si a alguno le interesa, o sea, los protocolos y el tipo de interfase en cada uno, y los numeritos que ven ahí son todos los escenarios de falla que tuvimos que considerar. Esto para los ciento y pico de equipos por veinte y pico de CDN. Un tema interesante que hablaba de Open Daylight, fíjense, en cada año tres versiones, cada seis meses una versión. La verdad que para alguien que trabaja con el control plane de una red de transporte de core, no está nada mal, es algo que no es tan común en la industria. Bueno, esta es la guía, la tenemos que mejorar evidentemente, pero de acá es donde el operador hace los cambios. Elige la CDN en base a diferentes criterios y aplica los cambios automáticamente, o incluso ante eventos de falla. Por ejemplo, va a haber eventos de falla en donde nos convenga utilizar el upstream a partir de la simetría, la simetría actualmente entre downstream y upstream de la red varía entre 10 y 15 a 1, es decir, por cada 10 o 15 bits de downstream tenemos uno de upstream, con lo cual si tenemos colocada alguna CDN podríamos utilizar esa capacidad ociosa. Todo eso puede hacer automáticamente. Como ven, hacerlo manual sería bastante complicado. Bueno, finalmente las conclusiones. ¿Qué aprendimos con esto que hicimos? Una aclaración. El caso de uso está hecho, está funcionando en un laboratorio que es exactamente igual que la realidad, con los mismos equipos, obviamente no con long haul, pero con los mismos equipos, y por las conclusiones que van a ver, lo que estamos decidiendo es qué hacemos. Si definitivamente desplegamos esta arquitectura con todos los desafíos que tiene, o buscamos otra manera de hacerla que tenga menos desafíos y que nos permita resolver la problemática. En principio lo que descubrimos es que CDN es una opción. Es decir, realmente pudimos hacer un caso de uso que antes, que manualmente no lo podemos hacer y que, como decía, hacerlo con herramientas ad hoc me generaría muchísima fragmentación de aplicaciones. Tuvimos ahorro de CAPES y OPEX, nuevamente arquitectura híbrida, con lo cual lo que hicimos, los ahorros de CAPES que tuvimos es porque desplegamos menos infraestructura, no porque la infraestructura que tengamos es más barata, que es una de las, también de las cuestiones que plantea CDN. Bueno, en la medida que tenga un plano de control distribuido adelgazado, el costo por bit de ese, ese equipo tiene menor valor agregado, con lo cual el costo por bit debería ser menor, y el hardware al día de mañana transformarse en un commodity. La visión de Broadcom con Jericó hoy en la industria y este tipo de cuestiones. Eso no pasó, tenemos arquitecturas legacy. Y los beneficios que mencionaba antes, en el corto y mediano plazo podemos tener una arquitectura integrada que nos permita evolucionar en casos de uso. O sea, nos permite ponernos en un pad de evolución. Controlador OpenSource. La verdad, real desagregación de funciones. Es sorprendente, por ejemplo, cuando el integrador lo desplegó, o cuando lo desplegamos con el integrador, realmente lo que se puede hacer es un montón. Por ejemplo, podemos elegir exactamente los paquetes de software de acuerdo a nuestro caso de uso, podemos parametrizar timers, por ejemplo, una serie de, perdón, timers del clustering, por ejemplo, cosa que es muy difícil que en una arquitectura monolítica alguien nos deje hacer eso. La verdad que es cierto. Tiene unos ciclos de innovación interesantes. Ya les hemos mostrado una versión cada seis meses más o menos. Lo tercero es el trabajo en conjunto entre las comunidades OpenSource y los SDO. Yo creo que es un desafío, pero la verdad lo están abordando. En la última conferencia, en el último summit de la Lino Foundation, estaba el MEF, estaba IETF, estaba Etsy, estaban todos trabajando en conjunto. y una prueba de esto es que las interfaces RECONF, o incluso BGP-LS que hablamos, están estandarizadas y soportadas por la SEO. Hay algunas cuestiones incluso con temas de propiedad intelectual que se está discutiendo también, pero la verdad que se está haciendo el esfuerzo. Sigue siendo un desafío. Bueno, tenemos también desafío, esto hay que decirlo, personalmente no creo que la comunidad OpenSource, en cuanto a la madurez de los funcionales, tenga más desafío que las opciones propietarias, pero la verdad que esto está ocurriendo. No tenemos tiempo, voy a mencionar dos o tres, clúster con georredundancia. Hoy por hoy, en eso que les dije, en los dos subclústeres, si el clúster primario, todas sus instancias fallan, para que el otro se vuelva activo, tengo que hacer un, tengo que generar un RPC desde una actividad externa, para que los miembros se vuelvan en modo voting y se puedan hacer líderes. La verdad que esto hay que mejorarlo, esto, digamos, se necesita algo bastante más sólido para una red de core. El modelo de transacciones. Si hay una transacción que tiene que cambiar o que tiene que reconfigurar cinco equipos y falla el tercero, no es capaz de hacer rollback. Es decir, se queda ahí y uno puede decir, bueno, tampoco es tan problemático. En volumen es muy problemático, puede llevar a inconsistencia de configuración y el día de mañana incluso a afectación de servicio. Con lo cual, esto es algo que también lo tiene que ver. Lo mismo el tema de los logs, el PC open source, por ejemplo, no tiene un PC open source. Entonces, uno podría integrar un PC de tercero, pero al final lo que está haciendo es, hizo todo el esfuerzo para poner open source, para tener esos ciclos de innovación, y termina poniendo algo propietario, que quizás el día de mañana es un error. un stopper para la evolución. Y nos quedan analizar varias cuestiones. Por ejemplo, hay mucho desarrollo de nuevas releases. El tema lo que no pudimos ver es, una vez que tuvimos el escenario andando y operativo, no hicimos ahí una upgrade. No sabemos qué puede pasar. Entonces, también habría que ver cómo pretende resolver eso quienes están desarrollando el controlador. no tengo mucho tiempo, pero esto, si quieren, lo comentamos después. Dados estos desafíos, lo que nosotros estamos proponiendo, básicamente, es, para alimentar esa estrategia de los tier 2, o de los tier 3, armar casos de uso. Y cuando se armen esos casos de uso, construirlos como prototipos. Va a ser muy difícil que en la primera instancia, y tal como se pensó el caso de uso, salga todo exactamente, o todo perfectamente bien. Lo que creemos es, hay que pensarlo como prototipo, e ir evolucionándolo. Y después hay impactos que no son necesariamente evidentes, y que no sé si tienen que ver netamente con lo técnico. Uno de los grandes impactos que tuvimos, por ejemplo, fue en cómo hoy trabajamos en un CSP, en los procesos. Por ejemplo, en la documentación, o sea, nosotros tenemos unos ciclos de documentación que son eternos. Estamos hablando de time to market, estamos hablando de despliega de nuevos servicios, estamos hablando de ciclos de innovación, y por ahí quizás nos podemos quedar bloqueados en discusiones de documentación, por ejemplo. Pero no digo que no haya solución para esto. Lo que digo es, como trabajamos hoy, esto es un desafío. Después el tema de múltiples proveedores y SDO. Ustedes me dirán, bueno, pero siempre trabajamos con múltiples operadores. Sí, pero en el mundo monolítico, uno tiene una caja monolítica, una segunda caja monolítica, y una tercera, y las interfaces están claramente definidas. Hablemos de un IGP o SPF, o IS-IS, está claramente definido. Podemos tener algún inconveniente, pero además el troubleshooting no es demasiado complicado. No digo que todo esto sea sencillo. Lo que pasa es que acá se tienen que sentar vendors, integradores, consultas a la comunidad open source, nosotros integrando. Quiero decir, cuando se empiezan a desagregar funciones, el crecimiento de la complejidad es importante. Y cuando se desagregan funciones, para consumirlas, después hay que reintegrarlas. Y el esfuerzo de reintegración es importante. No digo que sea imposible, digo que son desafíos que hay que tener en cuenta. En definitiva, con todo esto lo que vamos a hacer es, vamos a seguir evaluando, y vamos a determinar qué es lo que nos conviene, si mantener la arquitectura SDN, pero con un controlador que no necesariamente sea open source, o este tipo de cuestiones, y ver si lo podemos hacer al caso de uso. Eso está, por todos estos desafíos, está bajo análisis. Y la última filmina es un poco esto que venimos hablando. Hay dos extremos, que son los sistemas completamente abiertos, los desarrollos propios. Ahí están los web scaler. No es para todos, es un mundo que no es para todos, pero que tiene todas las ventajas, o el grupo de ventajas que se mencionan arriba. Y después está el mundo completamente cerrado, con todos sus inconvenientes. Bueno, tendremos que elegir en qué parte de esta flecha bidireccional, digamos, con dos caminos, nos paramos, sobre todo los ESP Tier 2 y Tier 3. Bueno, esto es todo. Sí, hola Javier, muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, tenemos unos tres, cuatro minutos para poder hacerle una pregunta. Así que, si alguien tiene preguntas para Javier, por favor, creo que está muy interesante su exposición, así que, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede venir al micrófono. Si alguien está remoto también, están los moderadores trabajando, así que, podemos, preguntarle alguna cosa. ¿No hay preguntas? ¿Es que lo entendieron todo? ¿O es que no entendieron nada? Bueno, si no hay preguntas, bueno, le damos las gracias a Javier, nuevamente, por su exposición. Un aplauso para él. Gracias. Gracias. Gracias.